Así terminaron los crueles de Manantay, contra el suelo y enmarrocados. Estos angelitos apenas podían hablar ante la policía. Eran tremendos matones, pero toda su agresividad se les acabó en un minuto. Eran unos manganzones de 17 años. Junto a estos dos, estaban otros dos cómplices. Todos ellos son de Pucalpa. Minutos antes habían asaltado a una empresa constructora ubicada en el Giron los Naranjos, del asentamiento humano Rocafuerte en Manantay. Ellos ingresaron completamente armados al negocio para proceder a amenazar a los trabajadores y llevarse 2.000 soles en efectivo, además de celulares y cuatro laptops. De inmediato, estos sujetos huyen en un motocar con rumbo desconocido. Sin embargo, no contaron que los agraviados los enunciarían rápidamente. De esta manera, el personal de intervenciones rápidas de la Comisaría de Pucalpa se movilizó hasta capturarlos en inmediaciones de un hotel ubicado cerca de la zona. De esta manera, todos quedaron detenidos. Ellos fueron identificados como Luis Andrés Guerra Villarreal, de 29 años, Jorge Alejandro Marín Copinedo, de 22, y dos adolescentes de 17 años. La policía encontró en poder de Amaringo Pinedo una mochila, en cuyo interior habían dos armas utilizadas para el asalto. Una de ellas era de la marca LOC y estaba abastecida con ocho municiones. Asimismo, tenía otro revólver con cuatro municiones. Este hombre incluso reconoció ser el propietario de las armas incautadas. Todos ahora son investigados por el delito de hurto grabado en banda. Gracias por ver el video.